Asambleísta Flores, me están pidiendo... Gracias, señor presidente. Quería comentarle a la compañera Dora Aguirre que actualmente el Consejo Nacional Electoral sacó una resolución a través de la cual los ecuatorianos que residimos en el exterior, que tenemos el voto facultativo, cuando venimos al país ya no se nos cobre esas multas, ya no se están cobrando esas multas. Entonces, creo que sería reiterativo ponerle en este proceso de ganas. Gracias, señor presidente.